Hola a todos, soy Roberto Rosa de Norbibor y hoy os vamos a enseñar en un vídeo muy cortito y muy rápido cómo es la configuración de nuestra riñonera de Bushcraft que vamos a llevar a nuestro próximo curso en técnicas de supervivencia que es este fin de semana. Con esta riñonera de Helicontex se trata de llevar encima todo lo necesario para cubrir las tres necesidades básicas en un caso durante una emergencia. Es decir, fuego, agua y refugio. En este caso, en lo que es el compartimento principal, aquí llevamos todo lo que es TARP para hacer refugio, llevamos orientación, brújula, kit de supervivencia, llevamos un pequeño chubasquero, llevamos paracord también, llevamos el walkie, material de pilas de repuesto, etc. Llevamos la comida también y un pequeño hornillo, llevamos lo que es el agua, en este caso aquí, un litro de agua, llevamos una pequeñita hacha de Bushcraft, en este caso el modelo de Ultaforce, de hacha de Bushcraft, y en este lado llevamos lo que es un botiquín completo, en control de hemorragias y accesorios normales de un botiquín, llevamos un torniquete, recordar siempre llevar torniquetes homologados, y llevamos una pequeñita bolsa de descarga, una bolsa de descarga donde yo al estar trabajando con esa multirramienta, la navajita, en vez de dejarla en el suelo, la podemos meter aquí para no perderla, o según vamos caminando, en nuestro recorrido, y vamos viendo pequeñas vallas, frutos, etc., los podemos ir recolectando aquí. También me vale para, en caso de encontrar yesca, y todavía no estar muy seca, ya que aquí en Galicia tenemos siempre una humedad muy alta, bueno, pues la voy guardando aquí la yesca y se me va secando. Como os he dicho, es un sistema muy sencillo y muy cómodo, que incluso sin las trinchas, ya veis que no se mueve, y la podríamos llevar igualmente. Bueno, pues esto ha sido el pequeñito vídeo, haremos más vídeos en este próximo curso en técnicas de supervivencia de este fin de semana, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!